Blacks Payne Production Mi nombre es Finos Soy un beso mágico You're the motherfucking song Todo lo que siento siempre se vuelve un nuevo encuentro Tratando la manera de seguir este mundo Es muy grande, hay muchas oportunidades Lo sé, lo siento, mi motivo es fácil Seguir en este encuentro de un nuevo comienzo Es un gran empiezo Creo en todas las palabras que me dicen Siempre las manejo Después mi mente crece como un viento Mientras el tiempo sigue más Las cosas cambian más Tratando la manera de averiguar Quiero una vida especial para mi familia Es lo que quiero en este mundo Las cosas son bien sencillas Y cuando ya no te preocupas Encuentras dudas para conocer más Las cosas de mi vida siempre cambian más Me dediqué la música Después compré cosas bien caras Cuando me dediqué más ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? They're trying to preserve everything And in my life Make it right, 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 make it strong, strong Don't even give a fuck if it's too late now, now Todo lo viví, mi mente lo aprendí Todo sigue bien cuando todo salía bien Las cosas llegan y después empiezan otra vez Y todo lo que sé, trabajan duro Mantenerme bien lo mismo para ver si quiere procesando Todo lo que sé, pero que me pasa en esta vida Sin ver, mi vida es muy hermosa Las cosas son muy fijas cuando se te olvidan Me vuelve loco cuando es difícil el estrés Me llega en mi mente tratando no meterme en problemas Cuando solo que algo en esta vida es posible y lo imagino Es mi vida, se acaba cuando no termino Y solo tengo que creerme mismo En la música yo siento, yo escucho lo que quiero Lo imagino y lo hago para empezar algo nuevo Así cambia lo que tengo What if I don't make it? No, no, no I make it pursuing my dreams And doing everything again Doing everything Todo en mis sueños Todo lo que hago What if I don't make it? What I'm going to do? Try to pursue everything in my life Try to make it right Try to make it even strong And at the end of the day And at the end of the day It was everything I dream All right You You I make it